Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.